Bienvenidos a módulo 3, donde estudiaremos las principales teorías de la administración, capítulo 2. En este módulo estudiaremos cuatro temas importantes. Como primer módulo, abarcaremos la teoría estructuralista, cuyos autores se basaron en las obras de Max Weber, en la cual se estudiarán todos los problemas de la empresa y las causas que lo aquejan, pero dándole principal prioridad a aspectos como la comunicación y la autoridad dentro de ello. En el segundo tema, se estudiará la teoría neoclásica, que es un concepto mucho más actualizado de la teoría clásica que se estudió en el primer capítulo, en donde cuyo autor, Peter Drucker, hace énfasis de que todo administrador o gerente debe estar preparado para solucionar los problemas de una empresa con herramientas estratégicas. En el tercer tema, se comprenderá la administración por objetivos, cuyo autor, Peter Drucker, también fundamenta de que un gerente o administrador debe tener claro cuáles son los objetivos a lograr dentro del mediano o largo plazo, y para ello, también debe hacer uso de herramientas estratégicas de control para planificar y llegar a completar dichos objetivos. Y por último, se comprenderá la teoría del comportamiento humano, la cual hace énfasis en la conducta y la motivación que el gerente o administrador debe impartir sobre sus subordinados, para de este modo, tener la confianza necesaria y poder lograr los objetivos de la empresa concretados. Muchas gracias por su atención.